Pues yo con todo mi debate, bueno, que ha sido un placer debatir con Malí, que al final es eso, ¿no? Lo bonito de debatir es ver las diferentes opiniones que tenemos cada uno y al final luego, pues ya te digo yo, que luego en casa vamos a reflexionar. Pero yo me quedo con que al final, desde mi partido e incluso desde mi posición ya personal, defiendo una inmigración legal y ordenada y que España es un país de acogida.